Good morning alumnos del aula de primer grado, les saluda Miss Claudia. El día de hoy vamos a ver el tema 32 del curso de inglés, el cual trae como título un repaso, a review y también vamos a realizar un proyecto. Así que para empezar, antes de hacer la página 71, vamos a ubicarnos al inicio de la unidad 8 en donde habíamos aprendido algunos alimentos en inglés. Así que hoy día vamos a repasarlo, así que presta atención a la canción para que puedas recordar. Hot Dog Pizza Pizza Vocabulary French Fries Milk Bill Cookie Cookie Vocabulary 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 Muy bien chicos, entonces estos serán los alimentos que aprendimos al inicio de la unidad. ¿No? Hamburger, hot dog, pizza, french fries, milk and cookie. ¿Sí? Y bueno, habíamos también aprendido a decir algunas expresiones. Por ejemplo, cuando algo nos gustaba, decíamos I like, por ejemplo, I like pizza, I like meal, I like cookies. ¿No? Así decíamos cuando algo nos gusta. Decíamos I like, me gusta. I like pizza, me gusta la pizza. Entonces usábamos estas palabras para referirnos a que algo nos gusta, un alimento. Luego también habíamos aprendido a decir estos alimentos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, tomato. También habíamos visto peas. ¿Te acuerdas? Tomato es tomate. Peas son las albergitas. Luego habíamos visto también apple, manzana, carrot, zanahoria, banana, plátano y por último orange, naranja. ¿Verdad? Entonces aquí habíamos aprendido ya algunos vegetales y frutas, ¿no? Tomato, peas, apple, carrot, banana and orange. Y también habíamos aprendido a decir cuando algo nos gusta, decíamos I like peas. Cuando algo no nos gustaba, decíamos I don't like cookies, por ejemplo. Si no nos gusta algo, decimos I don't like apples. Si nos gusta algo, decimos I like carrots. ¿Sí? Entonces eso era lo que nosotros habíamos aprendido a decir que algo nos gusta o no nos gusta. Ahora sí nos ubicamos en la página 71, donde vamos a completar estos alimentos que ya hemos aprendido hoy día, que hemos repasado. Ustedes completan con las letras que faltan. Por ejemplo, el número 1 te da la P y completas con las demás letras y lo que forma es el alimento que aprendimos, pizza. Lo mismo, continúas con lo demás, completas con las letras que faltan. Y en la número 2, vas a, de acuerdo a las caritas, hay caritas felices y hay caritas tristes. Vas a poner, por ejemplo, si la carita es feliz, I like. Si tu carita es triste, si ves que la cara está triste, vas a escribir I don't like. ¿Ya? Vas a escribir I don't like, que no te gusta. ¿Ya chicos? Eso es lo que van a hacer en la página 71. Esta página lo suben a la plataforma Academicid. Y en la página 70 te dice que vas a hacer un proyecto. Tu proyecto consiste en que hagas 6 recuadros en 6 hojas de papel. Dibuje ciertos alimentos. ¿No? Por ejemplo, acá vemos que hay 2 vasos de agua. Water, acá vemos que hay carrots, zanahorias, bananas, plátanos, cookies, galletas, apples, manzanas, and oranges, naranjas. Y tú vas a ponerlo sobre la mesa, sobre una mesita, y vas a irme mostrando cada uno de estos alimentos. Y me vas a decir lo siguiente. Por ejemplo, I like carrots. Si es que te gusta. Si no te gusta, me vas a decir I don't like carrots. Señalando, en este caso al alimento. Carrots son zanahorias. Luego me vas a mostrar tu siguiente dibujo. Digamos que el siguiente dibujo son los plátanos, la banana. Entonces me vas a decir, si te gusta, me vas a decir I like bananas. Si no te gusta, me vas a decir I don't like bananas. Trata de hacer diferentes alimentos. Ya, tanto alimentos que te gustan como los alimentos que no te gustan. Ya, y me los vas a presentar. Vas a hacer tu proyecto. Saludando. Good morning, Miss Claudia. This is my project. Food picture cards. Este es el tema de tu proyecto. Que está aquí. Food picture cards. Ya, chicos. Y me envían su video vía WhatsApp. Eso sería todo entonces. Nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Goodbye. Bye.